Cinturita, bolita, cadera, sabor Y aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y el otro deja que siga por su camino Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y el otro deja que siga por su camino Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y el otro deja que siga por su camino Aprende a darle la mano a quien es tu amigo, tu fiel Y el otro deja que siga por su camino Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y el otro deja que siga Mira que tu suerte es poca Solaste como una loca Yo no te dejé por mala Yo no te dejé por zorra Yo no te dejé por mala Yo no te dejé por zorra Yo no te dejé por mala Yo no te dejé por zorra Yo no te dejé por mala Yo te dejé por zorros ricos Hace tiempo que te dije Que cambiaras de actitud De si tú eras una zorra Yo soy más loco Yo sé bien que tú la quieres Pero hay algo que me toca Que si no toca la noche Se convierte en una loca Yo sé bien que tú la amas Pero hay algo que me toca Que si no toca la noche Se convierte en una zorra Yo no te dejé por mala Yo te dejé por zorra Yo no te dejé por mala Yo te dejé por zorra Yo no te dejé por mala Yo te dejé por zorra Te voy a comprar un bocay Pa' que no mueva la boca Yo no te dejé por mala Yo te dejé por zorra Yo no te dejé por mala Yo te dejé por crazy Yo te dejé por mala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!